Vengo a decirte adiós amada mía porque mañana me voy para muy lejos dame un beso que se aproxime el día y este será mi adiós por si no vuelvo dame un beso que se aproxime el día y este será mi adiós por si no vuelvo Ay, 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 oye mi amor dame otro beso que ya me voy Ay, 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 oye mi amor dame otro beso que ya me voy No te olvides mujer encantadora de la historia que pasó en los dos Ya no hay remedio, se llegó la hora de separarnos, mi bien, adiós, adiós Ya no hay remedio, se llegó la hora de separarnos, mi bien, adiós, adiós Ay, 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 oye mi amor dame otro beso que ya me voy Ay, 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 oye mi amor dame otro beso que ya me voy Tal vez mañana cuando vaya el día pensativa estarás por tu día pero Mientras yo, allá en la lejanía recordando te iré por el sendero Mientras yo, allá en la lejanía recordando te iré por el sendero Ay, 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 oye mi amor dame otro beso que ya me voy Ay, 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 oye mi amor dame otro beso que ya me voy